La respuesta de los huehuetecos ha sido excelente. Se ve a padres de familia preocupados por vacunar a sus menores, por ello han asistido al puesto de vacunación de la cabecera. Nosotros pedimos promoción y realmente esperábamos un número bastante menor. Sin embargo, los medios de comunicación han facilitado la información. Es por eso que el día de hoy que se está perturando, pues se tiene a la población comprendida entre las ciudades de Doria, 17 años, con un número mayoritario. Nuestro primer día, como instituto, con la vacuna FI, desde acá, dentro de las instalaciones municipales, se había realizado ya en las instalaciones de RIC a la población asiliada. Sin embargo, se ha perturado vacunar a asiliados y no asiliados. La idea es inmunitar a nuestra población. Entrevistamos a los menores para saber qué los motivó a vacunarse, debido a que en varios municipios no es así. Ya comenzar presenciales va a estar mejor. Ya no vamos a estar en virtuales, que es lo mejor. Los invito a que vengan a vacunárselo mucho antes para que todos estemos mejor y más sanos. Sí, claro que sí, creo que es una buena oportunidad, ¿verdad?, para los jóvenes, ya que siempre se está corriendo el riesgo de contagiarse. Entonces, es una buena oportunidad para que todos vengan a vacunar a sus jóvenes, ¿verdad?, que es una buena oportunidad. Sí, claro que sí, hacemos una invitación cordial a todas las personas de Guguetenarco que aún no se han vacunado, que aún no han vacunado a sus jóvenes, pues que hagan presencia, ya que es importante porque hemos visto que sí han fallecido muchos jóvenes. Entonces, es importante que, pues, que vengan a vacunarse, que asistan. Según los datos del tablero de situación de COVID-19 en Guatemala, que maneja las cifras oficiales, podemos asegurar que Guguetenango, desde el inicio de la pandemia, se han reportado 507 muertos por enfermedad y que en la actualidad se cuenta con un 36.4% de la población con primera dosis y tan solo un 23.5% de la población cuenta con el esquema completo de vacunación contra el COVID-19. Reportó desde Guguetenango para Canal Antigua, Gustavo López.